Somos Estructuras Metálicas Diseñadas, S.A.C., una empresa con 8 años de experiencia en el mercado. Especialistas en diseño, construcción, instalación y montaje de estructuras metálicas. Brindamos soluciones integrales a través de la continua innovación tecnológica, humana y de procesos. Logrando beneficios para nuestros clientes, trabajadores y accionistas, con responsabilidad social y respeto por el medio ambiente. Gracias por ver el video.